El gran susto que llevó a Mila Siménez al hospital Mila Siménez ha vivido esta semana uno de los mayores sustos de su vida. ¿Qué pasa con Mila Siménez? La firma de joyas, sufrió un aparatoso accidente. La colaboradora había salido a tomar algo con sus compañeros de programa al ya mítico bar La Muralla que se encuentra en las inmediaciones de Telecinco. . Cuando llegó la hora de ir a casa, Mila se encontraba con Chelo esperando a los taxis que las llevarían a casa. Llegaron y la colaboradora fue a meter su maleta en el maletero del taxi. . Sin darse cuenta de lo que estaba haciendo Mila, el taxista cerró el portón por accidente. La mano de Mila estaba en medio. La colaboradora comenzó a gritar de dolor y vio su mano llena de sangre. . La puerta le había pillado el dedo meñique y pensaba que me lo habían partido en dos. Mila se sentó en la acera a esperar a la ambulancia mientras intentaba contener la hemorragia con unas servilletas. . . Cuando llegaron los sanitarios, ella les pidió que no le enseñaran nada. Pero por suerte no fue así, según sus propias palabras, tenía colgando la yema del dedo meñique. . La trasladaron al hospital, le pusieron antibióticos por una vía y le pudieron coser la yema. . . En total, le dieron cinco puntos de sutura. Comprobaron que, además de la herida, había sufrido una fractura en el dedo así que lo tiene entablillado. La colaboradora lo está pasando bastante mal y tiene mucho dolor. . . . . . . . .